A través de Franklin Producciones, a través de Canal 8 Alaska TV Dios que me lo bendecir a nuestros hermanos, bendito Jesús Que haya cultos de acción de gracias, eso se oye calidad hermanos Que can animar en el nombre de Dios, can a seguir adelante en la viña nuestro Padre Celestial Que nada que can recordar, querido Señor, van a guardar en este lugar Desde el primer paso, en la Unión Americana Arec can recordar, querido Dios, grandes obras maravillas, pliquicas de mal Cuyabawak can cantar este canto, precioso canto, el ángel de Jehová Va delante de mí, que chais te canto ¡Gracias! 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 Disfrutar las bendiciones de Dios Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segarán Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segarán Los que con lágrimas sembraron Hermosas plazas crecerán Anda a espirar, lluvia a espirar Pero feliz es por esperar Anda a espirar, lluvia a espirar Pero feliz es por esperar Los que con lágrimas sembraron Con regocijo segarán Hermanas, mujeres Póntase en la presencia de Dios Dios ha sido bueno con ustedes Hermanos, sigamos adelante Ay, en Colombia es un rubí En su garriga está una canción No se perdieron las semifinales Más dieron frutos y bendición Más dieron frutos y bendición Amén Amén Dale fuertes aplausos al Rey Con todo tu corazón Amén 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 Gracias a Dios, gracias a Dios. Da lástima de ver eso, pero se oye, se ve calidad. En tercero Juan dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Lo propósito es que seamos bendecidos espirituales y también lo materiales. ¿Se pone de pie conmigo? Póngase de pie, chistakalok, chistakalok, chayok, el Señor con gozo. Cantemos una última alabanza. Mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en usted. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Rekíba a la sección de gracias. Rekíba a la salamanza. Rekíba a la gracia del Señor que tiene mis hermanos en el corazón. ¡Rekíbanos! Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Si a la pared Mi salvador Porque eres digno de adoración Te cantaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Señor, gracias Con este canto Te canto Te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Y alabanza de adoración Mi salvador Porque eres digno de adoración Te cantaré Mi salvador Dios Esta es la fiesta de los cristianos Así que